Ok, hemos hablado de la membrana de vapor interna, vamos adelante, las cintas, aquí en el bolsillo de Rotoblash hay diferentes tipologías de cintas, es muy importante cintar bien para adentro, para afuera y todos los puntos para el discurso de la impermeabilidad del aire, esto es el elemento para el pasaje de la limpiante, porque si no, muchas veces que pasa es que nosotros hacemos de volcro, hacemos un blodo test de 0,6, después trabaja el instalador eléctrico, el blodo test vuelve 2,3, que es todo agujero, toda la iluminación que se pone para afuera, todo con agujero no cerrado, para eso es muy importante, cuando se va a poner una estrategia justa para la impermeabilidad del aire, hacerla al cien por cien. Después con Alice, Esperanza, Rice mirando muchas de estas cosas, me voy explicando que es un nastro, que es lo otro, donde se pone, como se pone, y Rice aprofundiendo mucho esta temática, para eso no me voy anticipando nada más. Después hacemos, por ejemplo, una fachada ventilada para afuera. Cuando yo hago una fachada ventilada, pongo paneles, pongo aislante, pongo el rastrel de ventilación y pongo un material que puede ser madera, puede ser elementos metálicos, puede ser tierra, puede ser cual que quiero. Aquí a nivel aciletónico, yo siempre digo que con la madera, también con el otro material, la cara exterior puede ser cual que queremos, y después le hago algún ejemplo de foto. aquí, pero, hay un telo transpirante, esto es un transpir 110, nosotros ponemos cuando hacemos esto, esto es 190, 135, esto aquí, esto 115, esto es porque ponemos siempre nosotros ahí. El concepto es, es invierno, yo me pongo un malone, algo de muy pesado, que me va aislando. ¿Cómo aísla la aislante, como la lana de roja que hay aquí? ¿Cómo aísla esta? Esta aísla, gracias al aire parada que tenemos aquí para dentro, todo el aire que hay aquí parada, es la aislante que hace el efecto. Después, si yo en invierno, cuando tengo algo de pesado, cuando me voy en bicicleta, me pongo una, antiviento. ¿Por qué? Porque si no, me llega el viento aquí. La misma cosa es esta tela abajo de la, de la fasada ventilada. Tengo que poner una tela que me protege, lisa, la aislante, mas sobre todo hace da antiviento. Esta es una tela, cuando se habla de tela transpirante, es una tela que es muy parecida a un Gore-Tex. O sea que se lluvia para el agua, pero la molécula de vapor se pasa. Ok. Con el viento, el aire, la para. Ok. Cinta, cinta, cinta. En todos los sitios se pone un montón de cinta. Aquí en el otro hay diferentes colores. Esta es la cinta de universales, que se puede poner para dentro, se puede poner para afuera. Esta, esta aquí, es una cinta más para dentro, porque costa un poquito menos. Tiene menos estabilización a los lagos UV. Y puedo ponerla para dentro y no para afuera. Nosotros, por ejemplo, en toda nuestra estructura podemos siempre estar dentro, fuera, en todo punto, costa un poquito más. Pero soy seguro que mi capa entero lo van invertiendo con el apariento para afuera y viceversa. Por eso empleamos siempre. Porque en obra muchas cosas pueden pasar, ¿no? Por eso dejar menos cosas a la duda es mejor. Y delante. ¿Cuándo me pongo un poquito? Eh. Ok. El perfil antiruido hemos hablado ayer. Para eso aquí hay diferentes colores, diferentes densidades. Ayer me había explicado. Seguro he ido hablando con Federico, con Andy, con Alice, mirando muchas cosas sobre estos. Las conexiones. Siempre está bien. La cubierta. Algunas cosas. Cuando hacéis cubierta con billetas, que creo que se hace también aquí en Chile, es muy importante la rigidez de esta cubierta. Porque sísmicamente, esta pared, con esta pared, con esta aquí, con esta aquí, a nivel de la cubierta, está toda aleada gracias a la cubierta. Por ejemplo, nosotros, en una zona bastante sísmica, podemos billeta más timbrado en un panel de la subida arriba para aumentar la rigidez en el plano. Esto lo hacemos siempre en Italia. Porque solo la billeta con solo un panel muchas veces no tienen suficiente rigidez para la sísmica, para el tema de sísmica. Y después, es muy importante, la cubierta tiene que ser como un sombrero, que estáticamente pone solo fuerzas verticales, y después tiene que ser rígida para distribuirla y tiene que ser muy bien fijada también para la sísmica para el viento. La cubierta. Sobre la cubierta hay un montón de cosas que explicar, pero seguro mi vieja colaboradora, Alicia, va explicando muchas cosas sobre esto. ¿Cómo se hace en Italia, en Europa la cubierta? La billeta, en general, se pone casi siempre a la vista. Un más timbrado, se pone una primera tela que es un freno al vapor, para parar el vapor. Se pone un aislante, el mínimo mínimo que se hace en Italia son 20 cm de aislante. Tipicamente fibroso, pero se puede poner también un estruido. Aquí arriba se pone un transpirante. Esto está cerrado el vapor, esto está abierto el vapor. ¿Por qué esto? El problema es cuando me voy haciendo lo opuesto. Cuando esto es abierto y cuando esto es cerrado. Porque el vapor se va para afuera, llega aquí y se para. Aquí tengo la ventilación, que es un punto frío. Y ahí, ¿qué pasa? Que hay oxío y hay condesa. Pero es muy importante, pararlo aquí. Es muy importante tener una tela que lo va protegiendo arriba y que se alierta el vapor. O sea, cuando hago estratigrafía con la madera, más me voy para afuera y más tengo que estar abierto el vapor. Más me estoy para dentro y más tengo que estar cerrado el vapor. Este es, siempre, todos los materiales que pones en cualquier estratigrafía, tienen que ser del más cerrado el vapor internamente al más abierto el vapor para afuera. Si no para afuera vas poniendo algo de más cerrado el vapor, ahí se para todo el vapor. Y puedes tener condensa. Y después hay la ventilación, hay un otro machimbardo, aquí hay una lámina, una cubierta con lámina metálica. O si no, se puede hacer de una manera muy diferente. Aquí se ve, esto verde aquí, ¿qué es? Esto es un punto clavo. Mariano no lo tiene porque yo creo que en Chile no se vende, pero me lo explico. Esto, por ejemplo, es un punto clavo. ¿Por qué es un punto clavo? Porque de aquí a aquí, ¿cómo fijamos esta ventilación aquí? Esta ventilación llega a la vigueta aquí, con tornillos doble rosca, que me lo explico después. Me lo explico muy rápidamente, que seguro Simón me lo va explicando mucho mejor. Es esto aquí. Esto primero, toda rosca, doble rosca, tiene las dos rosca. Una rosca se para aquí en el listón, y la otra se va ahí abajo. Para eso se calculan esto, como si el aislante no hay. Así el aislante con la nieve, etc., no se baja, no se comprime. Pero cuando me voy poniendo esta, en la tela aquí, me voy abriendo un agujero. Si yo me abro este agujero, ¿qué pasa? Que hay para ir el agua. Si pongo este perfil, es un perfil, lo llamamos memoria deforma, memoria geométrica. Es un perfil embutílico. Y cuando me voy haciendo el agujero, este perfil vuelve a ser el buen agujero. Para eso, en caso de ruptura de la lámina, de problemática futura, yo no tengo el agujero, donde el agua me va a aislante y me llega hasta la casa. Es algo de bastante ópulo. Esto es una cubierta plana. Esto es un discurso del Dr. Nioh que he explicado antes. El concepto de que muchas veces no se pone el doble, doble... En Italia se pone mucha... ¿Esto se llama esta? Teca. Teca. Se pone mucha teca de cemento de ladrillo. En Italia es muy típico esto, ¿no? Típicamente se pone listón de ventilación, control listón y se pone la teca. La teca puede ser que se rompa en el tiempo. Para eso, puede ser que alguna gucha de agua llegue aquí. Aquí el perfil de... Este perfil es muy importante, mucho más importante aquí que en la otra estratigrafía. Porque cuando se rompe la teca, puede ser que haya un problema de infiltración de agua. Ok. Estos tornillos aquí... Aquí hay material muy resistente a compresión. O sea, el material muy resistente a compresión, no hay problema que se va a bajar. Cuando tienes material fibroso, muy blando, ahí puede ser que el listón de ventilación se va para dentro. Y ahora con el listón de ventilación que se va para dentro, necesitas esos tornillos que me tienen todo levantado. O sea, toda la carga de la teca y de la nieve se van de aquí directamente por los tornillos hasta las viguetas. Poco. Porque en Italia la cubierta le va gustando la vista con las viguetas. Es más algo de estético arquitectónico. Y después costa menos las viguetas. ¿Y la vigueta es la que te da el ancho, el espesor de la aislación, cierto? ¿De él? ¿De la aislación? ¿La vigueta es la que te permite colocar esos 200 milímetros de... No, lo ponemos todo arriba. ¿La vigueta está abajo? O sea, abajo. En este caso es la vigueta. Pero este es un caso de inflamado. Lo que hacemos al 90% de los canos en Italia es esto. La vigueta la vista como ha sembrado. Y después toda la aislante arriba. Una palabra sobre la ventilación. La ventilación abajo de la teca o abajo de una lámina es muy, muy importante. Porque nosotros tenemos la cubierta con inclinación. Y esta cubierta hay un efecto camino, un efecto chimenea. Que hay todo el año gratuito. Donde, de abajo, la área se va para arriba y se va para afuera. Es muy importante que está abierto abajo. Abierto para el aire y no para los pájaros. Para eso hay todos los elementos de poner que no se van los animales ahí. Igual, arriba, arriba donde tengo el elemento de colmo. Tengo todos sus elementos que poner. La ventilación de la cubierta, en particular en verano, me va haciendo un trabajo espectacular. Porque me va... Si yo tengo la teca que llega hasta 90, 100 grados. Abajo, con esta ventilación me va bajando de 30, 40 grados siempre el aire. Porque tengo siempre una ventilación muy fuerte de aire y muy caliente. Para eso es algo que para defenderse del verano es muy muy importante. Es casi gratuito. Porque es solo poner un poquito de madera y hacer la ventilación. Ok. Algún detalle sobre las conexiones y después vamos mirando un poquito de imagen de obra. Poner madera para afuera en vertical. Se puede hacer... Hay sistemas ocultos que seguro lo van explicando. Puedo poner lo más barato que es el tornillo. El tornillo... El tornillo... Del tornillo puesto para afuera se podría hablar dos guías. De cual material existen. El acero austenítico, el acero martensítico y cuáles son las características. Y cuando ponemos una fasada de madera, se puede poner con los tornillos. Aquí lo importante es poner el tornillo inoxidable en todo el mundo. Un norte de la playa, un norte de la ciudad o un fuera. Es muy importante poner inoxidable. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo un acero normal galvanizado. Como esto. Pongo mi tornillo. Llega la primera lluvia legermente más ácida del normal. Y voy buscando toda la agucha negra. Para cada clavo voy buscando la agucha negra. Es un daño solo estético. Va a ser un daño que podéis buscar en una obra una semana después cuando la habéis terminada. Ok. Para eso en vertical siempre y solo inoxidable. Sobre la horizontal se puede mirar algo de... Algunas cositas, algún detalle de la aislante de la estructural. Pero esto lo estoy hablando según Federica y Alice. ¿Algún detalle? Ok. Hago una pared divisoria interna. Típicamente cuando nosotros hacemos la ingenierización de un proyecto. Nuestro objetivo es poner menos Selective posible. Porque Selective es el elemento caro. Para eso se hace un esquema mínimo estructural. Y después se pone la divisoria interna. Normal, en cartón. Y eso siempre. Y así. Si hay una problemática acústica. Puede poner una divisoria interna. Donde los elementos verticales son elementos que están separados uno con otro. Tengo que hacer un hotel cinco estrellas. Con un confort acústico de los edificios muy fuerte. Hay soluciones. De divisoria interna. De cartón y eso. Hay los líderes mundiales que hacen esto. Que cualquiera tiene su propuesta. Donde puede hacer divisoria sin poder contraminarlo. Sin poder nada. Con una fórmula acústica muy muy grande. Ok. Pero obviamente hay gastos diferentes. Para diferentes tipologías de pared divisoria. Depende de nuestro cliente. ¿Quién es nuestro cliente? ¿Es un Ritz-Carlton hotel que quiere hacer un cinco estrellas por confort muy alto? ¿O es un bed and breakfast que quiere vender su habitación a 30 euros a noche? No. Depende mucho de esto de quién quiere ser el cliente. Después se hace una muy buena pared como esta. Llega el instalador eléctrico y hace un agujero. Para eso volvemos al control de la obra. Y al proyecto también del limpiando de la instalación eléctrica. O sea, no se tiene que dejar el instalador eléctrico a hacer con él que quiere. El edificio de alta calidad tiene que tener un proyecto en su mano. Cuando el instalador eléctrico y el instalador de alta calidad tiene que seguir un proyecto ya hecho. Otros detalles. Esto por ejemplo es cuando puedes ver. Esto es una investigación que he hecho cuando era en Rotobras sobre la acústica. Esto es una cubierta con una lámina metálica. Y abajo de la lámina metálica se pone siempre una red tridimensional. Una tela con una red tridimensional. Uno dice ¿Por qué se pone esto? En el laboratorio italiano se ha hecho el test acústico con la lluvia. Existe un código europeo para hacer el test acústico con lluvia. Sobre una cubierta como esta con el contraminado. Poner o no poner esta red hay diferencia de 4 decibel. 4 decibel es un montón. Cuando lluvia mucho es oír un ruido muy fuerte o oír casi nada. La madera son muchos detalles constructivos. Tienen que seguir muchos detalles constructivos. Otro detalle que me gusta siempre enseñar. Tenemos que hacer una pérgola. No. Una pérgola tiene los pilares. Los pilares, hemos visto ayer, son muchas pajitas paralelas que podemos ver el agua. Para eso, poner el pilar en una caja de acero como muchas veces se hace. Donde se va el agua ahí y se bebe el agua. Es que después de 2 o 3 años el pilar está negro. Y después de 8 o 10 años tengo un problema de durabilidad. Típicamente los alemanos nos van siempre enseñando que tenemos que levantar el pilar. Ellos siempre tengan un número. La tierra de tot. Lo ideal es entregar la tierra al levantarlo de tierra. Por ejemplo, si me lo voy levantando de tierra y esta dimensión de esta plaja llega hasta aquí. No hay solucionado el problema. Porque llega el agua, se va entre la madera y la plaja y bebe. O sea, cuando hago esto tengo que hacer siempre esta plaja metálica un poquito más pequeña del pilar. De pilar, así llega aquí, la gucha se rompe, un poquito de dinero aquí por detener, pero muy poco. Son detalles. Esto, desde el punto de vista estático, es una articulación, no es un impotramiento. Para eso tengo que pensar cómo hacer el controlamiento de la pérgola. ¿Veis? Cuando me pongo una bella caja de acero puedo hacer también impotramiento. Esto es una articulación. Por ejemplo, otras cosas que me gusta siempre enseñar, siempre hablando de detalles. Entonces, hacemos un decking externo. El decking externo, ponemos la madera en horizontal para afuera. Es el punto clase de uso 3 con la agua que se puede parar. Es plana, la agua se puede parar. Por eso ya sabemos que vamos a poner la madera en una situación que es desfavorable para esta tipología de material. Y uno, me voy mirando cuál madera pongo. Madera que dura mucho más, madera que dura mucho menos, bla, bla, bla. Pero hemos entendido que si la madera se baña, el agua se puede ir, la humedad se puede ir, la madera dura mucho más. Por ejemplo, esto es una conexión que he desarrollado hace 5 o 6 años en rótulas. ¿Dónde? El punto más débil es donde el listón cruza la tabla. Ahí hay un punto de contacto que ahí el agua se para y después de 2 años, 3 años, 5 años, hay jungo, hay todos que se comen la madera. Muy simplemente levantar esto con sistemas como esto, yo tengo que lo voy levantando y ahí abajo tengo siempre un poquito de aire. Para eso ahí la madera va durando mucho, mucho más. Si siempre digo que esto da un sistema clásico con 2 tornillos apoyado, creo que la durabilidad es mínimo 2 veces de la misma decking externo. Obviamente hablamos de un producto de nivel diferente, en parte vosotros arquitectos y dibujadores tenéis cliente diferente. Tenéis cliente que van investiendo de una madera muy cara, tenéis cliente que van investiendo de la madera más barata que hay. Para eso en función también de vuestro cliente final hay soluciones diferentes para hacer la misma cosa. Esto es otra solución poniendo un perfil muy sutil abajo. ¿Se puede poner tornillos? Sí, en horizontales hay muchos tornillos con rincatura, con pintura, después de la rincatura hay un montón de cosas. En horizontales se puede poner también tornillos que no es inoxidable, tiene que ser testado y certificado sobre la durabilidad para ambiente exterior. Ok. Vamos mirando, último argumento, algunas obras. Y vamos mirando algún argumento más general sobre esta obra. Siempre partimos de abajo. Este detalle lo he robado del catálogo de rótulas también, del catálogo manual de construir con C&T que podéis descargar de rótulas. Hay el detalle de la tela que dice, mira cuál es la problemática aquí, es esta, es esta. Simbolicamente ya uno va a entender cuáles son las problemáticas que se tiene que combatir. A tierra. Aquí hay bastante imagen también de entramado, porque nosotros como empresa tenemos también un establecimiento roto para hacer entramado ligero. Para eso somos bastante, hay alguna obra que empujamos mucho comercialmente, etc. en C&T, pero tal vez hacemos también algo en entramado. Pero para eso tenemos las dos. Yo, como ingeniero, recomiendo que tengo bastante suerte. Porque tengo ahí un team de personas que tienen un know-how bastante parecido en C&T y en entramado. Los carpinteros que tenemos hacen uno, hacen lo otro sin muy grandes problemas. Y para eso muchas veces cuando hago un paralelo entre las dos tecnologías, creo que tenemos en nuestra mano bastantes números y cosas para hablar de coste, de diferente coste, de diferente performance de uno y del otro. Bueno, departimos de la tierra a la tierra. Aquí miramos una viga de hormigón para levantar las paredes a la tierra. Aquí miramos viguetas de hormigón a la tierra. Aquí miramos un dormiente de manera. Para eso hay diferentes detalles como hemos dicho antes. Aquí miramos la bituminosa. Un poquito de quemadura. Para eso es bituminosa con fuego. Para entender, ¿no? Esto es lo normal. Ok. El capote. Aquí estaba todo junto, pero la maleta se... Típicamente se pone aislante, se pone con cola, pero también con fisaje mecánico. Es que es una pieza así, poner fisaje mecánico, tiene un orden bastante grande, para eso no se ve, no se ve nada, ¿no? Y típicamente sobre la madera en Europa se pone aislante fibroso. Puede ser lana de roja, puede ser lana de madera, puede ser lana de vidrio. Es material fibroso de alta densidad. Esto. Hay constructores que se van poniendo también EPS, XPS, estruido, en vez que no se puede poner. Bueno, cuando yo trabajo con el fibroso, uno se tiene que trabajar... Ahora, el capote térmico, cuando lo hago con una finidura normal, con un embote normal, es el elemento que me va protegiendo en el tiempo la estructura de madera. Para eso, en 10, 15, 20 años, ¿quién va protegiendo la estructura de madera? El capote para afuera, la parte impermeable que tengo para afuera. Para eso, por ejemplo, en Europa hay 5 o 6 productores de sistema capote, sistema de aislamiento para casas de madera. Donde hay todo el proceso que es certificado, desde el aislante hasta la cola, el vasante, la red y todo. Y también el proceso de cómo se tiene que hacerlo. Y, si lo hace un trabajador certificado de estos productores, también hay una compañía securativa que va garantiendo 20 años el trabajo de esto, para entender. Esto es muy importante hacer algo de muy serio. Aquí en Chile, no sé qué hay y no sé qué pasa, pero creo que una línea de trabajo tiene que ser esta. O sea, que alguna empresa que desarrolla esta tecnología material, se hace su proceso de tabacar sobre la madera. En Europa, nos vamos solo con un sistema de aislamiento completo para madera. Y, obviamente, si me voy trabajando con un material fibroso, si el material fibroso escucha la humildad, se aumenta de volumen. Para eso, ir hasta el ombigón con un material fibroso es un error muy grande. Porque, después de haber terminado la casa, llega un poquito de humildad, el material fibroso se ancha un poquito y hay las figuras del embote. Para eso, la primera línea o la segunda línea se hace típicamente con un XPS, que es el material que más no tiene problema de humildad. Aquí tenemos un poquito el paralelo del grueso establecimiento. Parece típico que se va para afuera con la agujero, ya todo, el elemento para las vietas y todo lo que ya ha hecho. Este es un entramado ultra prefabricado. Este es ultra prefabricado, se va afuera con ya todo. Son dos mundos un poquito diferentes. ¿Esto se puede hacer sobre el CLT? Si se puede hacer. Pero, como voy a explicarle ayer, hoy el punto de fuerza del CLT en Italia es, tu llegues con el CLT y después yo con mis instaladores, con mis trabajadores hago la rimanente parte. Para eso no queremos hacerlo porque el mercado hoy no lo pregunta. Pero se puede hacer mismo poniéndote a todo sobre el CLT. Y la cosa que a mí no me gusta mucho del sistema entramado muy prefabricado es que toda la parte de instalación la tienes en la parte estructural. ¿Qué pasa? Si tienes un problema de perdida de agua en 20 años, en 30 años, que la caja aquí del Vichy me pierde agua en 20 o 30 años, esta agua la tengo en la parte estructural. Esto no me gusta mucho. Yo cuando me lo he hecho en mi casa, el primer inverno, he buscado la bomba de la calefacción que tenía un defecto. Cada switch-on, switch-off perdía agua. Y me he mirado esto después de dos meses porque tenía un problema. Y encima de esta bomba hidráulica. Ok. ¿Qué pasó en el edificio CLT? Nada. Yo, primero, sostituí la bomba y solucioné que no llegue más agua. He abierto la contrapared, ahí donde tenía la humildad abierta toda. He sacado toda la aislante que estaba para dentro, que estaba todo lleno de agua, hasta el suelo de madera. Esperando que la humildad se vaya. Una vez que toda la humildad se ira, se lo hará otra vez y solucionará el problema. Esto, perdón, si tú lo tienes en la parte estructural de cada agucha, cada año, cada agucha, cada año, cuando te vas mirando el problema, puede ser que tienes que destruir media pared, porque el problema está más levantado de lo que tú pensabas. Ok. Hold down. Cintas. Miráis, la cinta es muy importante. Cuando se hace un edificio de alta performance, se van kilómetros de cinta. No, kilómetros, es verdad. Kilómetros. Es más el tiempo cintar que montar la estructura. ¿Aislante para afuera? ¿Lana de madera? No, lana de roja o fibra de madera. En Europa hay muchísima fibra de madera. Hay siempre un mercado de los clientes que preguntan la sostenibilidad a quién pertiene. ¿Lana de...? Hay el vídeo, hay lana de vídeo, lana de roja, hay... ¿Preguntos? ¿La afuera de madera es fina económica? La afuera de madera no es económica. Bueno, no es económica porque los 3.000 productivos son pocos y se la van a pagar cada. Creo que podría ser más... El proceso productivo que tiene podría ser mucho más económico de la de roja, seguro. La lana de roja, como el mercado hoy, es dopado mucho... Tiene mucho doping que llega a dar costos muy bajos de energía. Porque ninguno me ha explicado, no se puede explicar que para llegar a producir la lana de roja tienes que llegar a más que 1.000 grados y al final la lana de roja costa menos de una fibra de madera, que es solo cuestión de desfibrar madera y preensar para entender. Y la... El principal productor europeo de lana de roja, que es Rockwool, es el principal que hay en Europa, y ha hecho una campaña de marketing muy fuerte sobre el tema del fuego. El tema de Rockwool, ha hecho una campaña de marketing muy fuerte... ¿Lana de roja? No, lana de roja, lana de roja. Para eso el mundo hoy dice, mira, de manera que se quema, mejor poner roja. ¿eh? ¿Cómo llamas, roja? ¿Lana de roja? ¿Cómo llama? ¿Lana de roja? ¿De roja? ¿De roja, lana de piedra? ¡Roca, roca, roca, lana de piedra! Una de milagros? ¿Es esta? Una de milagros? Esta es una de piedra, de roja. ¿Es спí controírnos roda? Es el principal productor europeo mundial. ¿Eh? La roca hay Podrías que ir a más que mil grados Para desfibarla Para entender Pero ellos han hecho Un fuerte marketing En tema de fuego Y hoy muchos clientes no están comprando La lana de madera Porque la lana de madera quema Esto no quema Es roca Ok Para afuera que se puede hacer aquí Aquí hay 3 o 4 imágenes de diferentes viviendas Que hemos construido nosotros Para afuera puede poner un embote Puede poner una fasada de madera Esta es en cifra del mar Es piedra Parece una casa de madera Con toda la piedra para afuera Esta es lo que he enseñado ayer Es una villa moderna Que es una fasada ventilada Con un material que es un poquito plástico Un poquito de un mercado como se llama Este material tiene su nombre Que gusta muchísimo A los arquitectos en Italia Que hay diferentes colores Diferentes paneles Para eso se puede hacer cualquier que se quiere O Esto es un clásico de las Alpes Madera de verde Esto es un hotel Que tiene un poquito de madera Y aquí tiene un Una especie de laderío lleno Bridge Para eso para afuera Se puede hacer cualquier que se quiere Para entrar igual Puedo hacer un edificio normal Civil Pongo la cerámica Si la casa de madera Se pone siempre la cerámica Porque la casa de madera No se mueve Se está hecho El cerámica de madera Técnica Si la agua de blockhouse Como la casa de Heidi Se puede mover Se mueve Ok Pero hablamos de Siempre de dos conceptos de cara diferente Y en algún sitio puedo dejar a la vista la madera ¿Por qué no? Este es un tema como he explicado ayer Muy importante Porque yo Para mí el Chalti Es un muy grande laderío De madera Si quieres poner Madera para hinto Puedes esperar Que el laderío Tiene una cualidad Bastante buena Puedes dejarlo Yo en mi casa Tengo Cualidad industrial Que he dejado a la vista Sobre el suelo Tengo dos nudos Calientes Dos, tres Sacas de resina Más normal Y con esa madera Me gusta también Para el cliente Al final Al 100% No le va gustando O lo ideal es poner un panel Al final Un panel de Panel monocapa Panel de capa Con diferentes tipologías de madera Ponerlo al final Un panel puramente estético ¿Por qué me pregunto? Lo de Baja Por ejemplo Lo de Baja Que se ve ¿Ha te he dado? También el tornillo Si hay que hacer Poner los tornillos También Hay muchas cosas Que poner atención Sobre Sobre la cualidad de la vista Para eso Mi opinión es Ponemos estructural Y después poner una capa Como el cliente pregunta Esta es perfecta Es una capa Que un elemento Que pones Que es como un mueble No tiene defectos Y ya está Ok Cuando hablamos de coche Hablamos de prestación Cuando hablamos de paredes Aquí estamos hablando de paredes Hay paredes con Muy diferente prestación Aquí hay alguna estratigrafía Que nos hemos calculado Nosotros Vamos de una Transmitancia De 0 La más La más barata Fea Pequeña Es una transmitancia De 0.27 Menos es casi imposible ¿Ok? Hasta una transmitancia De 0.2 Y 0.13 Hay performance Totalmente diferente Igual Para cuanto Riguarda El esfasamiento Térmico Para el calor ¿Sabes Que es el esfasamiento Térmico? El esfasamiento Térmico Es el número Que se hace La medida En hora Que me dice Para cuantas Horas Se tienes El sol Para afuera Lomba térmica Arriba Hasta la casa Hasta internamente Esfasamiento Térmico Exactamente Es esto ¿Cuántas horas Si tienes el sol Que pica ahí ¿Cuántas horas Necesita Para llegar Lomba térmica En casa? Aquí tenemos Paredes Con esfasamiento Térmico De 6 7 horas Muy poco Hasta 16 18 Horas Es muy diferente Hay El esfasamiento Térmico Influye Bastante El peso Del aislante Para eso Un aislante En la lana De madera Tiene muy buen Esfasamiento Térmico Tiene bastante Peso Y también La madera Es un pésimo Conductor De calor Para eso Es muy bueno Sí La lana De roja Mineral Tiene un buen Aporto Coste Y prestación El peor Es el destruido Polistirene Polistirene Es bueno Para la fase Invernal Va a pasar A la fase Estiva Es muy malo Seguro Hacerlo Con el shell Tea El shell Tea Ya tiene Su peso Su Para eso Conforto Un entramado El entramado Se comporta Muy bien Como Como Transmitancia Transponiendo Mucho Aislante Blando Para adentro Pero El peso No lo tiene Para eso Se comporta Muy malo Verano ¿Ese dato Particular Para qué Reocupan Para saber Cuál es la Grasidad Es esta ¿Cuántas horas Es pasamiento Si Está conectado Un poquito Con la capacidad Térmica Pero La capacidad Térmica Es un poquito Demasiado Técnica De explicar Cuando hablamos De horas Yo sé que Es muy fácil Digo Mira Tengo el sol Para afuera A las 5 De la mañana Si tengo 12 horas 14 horas Hasta las 7 De la tarde No me llega La onda Térmica En casa Para eso Por esa tarde El sol Ha cambiado Su posición Y para eso Ya Me estoy llevando Muy bien Para afuera Yo generalmente Digo que Sobre una cubierta Lo ideal Es tener 14 15 horas Para una pared De ya 10 11 12 horas Porque el sol No está Más perpendicular Ya es Más que suficiente Pero para decir Que cuando hablamos Cuánto cuesta una casa Cuál es la prestación Que preguntamos Cuánto son Kilowattore Metro cuadrado Ano Merano Kilowattore Metro cuadrado Ano En invierno Las cosas Que a mí me gusta Muchísimo Intento hacerla También aquí ¿Quién de vosotros Que en los últimos años Dos ha comprado Un electrodoméstico Para la casa Un frigo Un horno Algún de vosotros Me ha comprado ¿Cuál clase Energética? 4A3F Perfecto ¿Costo? 100 euros 150 euros 200 euros Ahora sí No El costo De esto ¿Quién de vosotros En los últimos 3-4 años Ha comprado Un coche? ¿Algún ha comprado Un coche? Sí ¿Cuánto Consuma tu coche? 15 15 kilómetros Ok ¿Cuánto ¿Cuánto lo has pagado? ¿Cuánto lo has pagado? El coche 10 mil euros 5 mil euros Algo así 8 millones de pesos Ok 8 millones de pesos Hay un número Preciso de consumo ¿Quién de vosotros ¿Quién de vosotros Se ha comprado Casa En los últimos 10 años? Ok ¿Alguno ahí Se ha comprado Ha construido Casa? ¿Tú has comprado Casa? ¿Compré ¿Compré Casa? El tratamiento Ok El tratamiento ¿Cuánto has gastado? 3 ¿Cuánto has pagado? ¿Cuánto has pagado? ¿Cuánto has jugado Para comprar Tu Casa? 80 mil Ok ¿Y cuánto es el consumo? ¿En verdad el consumo de invierno? El consumo de invierno ¿Pero mes? KW al metro cuadrado por año. No, a ver, en... Si. Guarda... 120, 150 mil pesos. Es un ejemplo malo aquí. ¿Algun otro que ha comprado casa últimamente? ¿Por qué? Porque nadie sabe cuánto consume su casa. Uno hace un investimiento de la vida, hace un hipoteca de 20 años para comprar su casa, y habitualmente uno sabe cuánto consume el coche, cuánto consume el frigorífico, cuánto consume la lampadina de oro energético, esos cinco euros, cien euros, cinco mil euros, uno hace un investimiento de la vida, compra una casa en la que se hace una hipoteca de diez años, quince años, y no sabe cuánto consume su casa. No sabe en diez años cuánto tiene que gastar de kilo a hora. Es esto el ejemplo que yo quiero hacer. Mira, tú haces el investimiento de la vida, el cual que te vas a pagar es sólo porque tienes una buena lista, es sólo porque estás en un sitio bueno, pero no sabes lo que estás comprando. Es esto que tampoco en Italia pasa. Porque la gente compra unas cosas pero sigue siendo una casa. Nada más. Tienes que cambiar esta mentalidad. Tienes que cambiar esta mentalidad. Que el día que el cliente que compra la casa pregunta al costrutor ¿Cuánto consumo mi casa? Y en función de cuánto consumo te la pago más o menos de cuánto consumo, y solucionamos todo el problema de oro energético y de construir en una cualidad alta. Es este el concepto que está en la base. Hoy en Italia, para la suerte, esta crisis que ha parado todo el sector de la construcción ha empezado con este cambiamiento. Porque hoy quien compra una casa sabe que tiene un poder de acuisto fuerte porque no hay mucha gente que compra casa. Ahora se pone con el mobiliarista y pregunta. Es para eso que muchos mobiliaristas apuntan la clase energética alta, la hacen en madera, porque el cliente final lo pregunta si no o no. Quien que hoy construirse en madera vende. Quien lo construirse en madera no vende. ¿Cómo se fiscaliza y se demuestra eso? ¿Eh? ¿Cómo sabe el cliente que esos datos son reales? También el consumo del coche es ideal. Porque depende del pie que uno tiene cuando cuando estiende. Yo tengo un pie muy muy pesado. Mi coche siempre consuma una vez y medio de declarado. Pero es un problema mío. Ahí es un problema bastante grande. En Alemania hay Passivinstitut, Passivhaus, que hace la certificación de la casa pasiva. Ahí hay un ente exterior que lo hace. Pero no es obligatorio, es algo de facultativo. En Italia tenemos ARCA, que es la única certificación que hay en el mundo hecha solo para casas de madera. Pero ahí hay alguno que mira los cálculos energéticos, hay alguno que mira esto, hay alguno que mira esto. Es un investimiento de 3 o 4 mil euros más sobre la casa. Pero tú eres seguro que al final, lo que te van declarando es correcto. Hay Casa Clima, que es otra agencia italiana que sigue esto. ¿Seguro es...? ¿Quién te lo dice? Eso es lo que busca ahora es la certificación energética de vivienda en Chile. ¿Eh? Para darle la misma letra de los refrigeradores a las viviendas para poder cuantificar cuánta energía gasta y tú poder seleccionar la vivienda... El problema es que cuando lo hace el Estado el nivel que pone es muy muy bajo. No, también en Italia, ¿eh? Si yo tengo que hacer una casa con lo mínimo que me pregunta el Estado italiano, ¡Chao! Pongo 6 centímetros de capote. Para suerte ninguno lo hace. Porque el mercado es más arriba de los que pregunta lo mínimo el Estado, ¿no? Pero seguro. Esto es seguro. La dirección es esta. Ahora en Italia, después de este último trascismo, la Aquila, la Modena y lo último de la Matrice, se hace el mismo también para la clasificación sísmica. Tú tienes una casa, dime en qué nivel de seguridad sísmica está tu casa. Un poquito de la verdad es que el precio también va cambiando en función de la seguridad sísmica que tienes tu en tu casa. Esto cambiando es malo para el sector de la madera. Porque después de la madera llegar a una clase máxima es muy muy simple. Es cuestión de poner alguna caja de tornillos de otro más. No más. No, no, es verdad. O sea, hacer un edificio en madera el más seguro al mundo en tema de sísmica, hacerlo lo mejor es investir un montón de sueldo de... Hacerlo en madera es solo cuestión de poner más tornillos, hold down, clavos, solo esto. Parece que con un investimiento de 1.000 euros más, 500 euros más, 2.000 euros más, puedes conseguir una 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 performance sísmica extremamente alta. Muy bien, vamos adelante. Paredes interiores. Ah, aquí miramos. Monto el chetí, se lluvia, no es un problema. Espero un poquito de tiempo que se va la agua en la humedad, debo irme teniendo mucho la humedad. Se lluvia cuando voy montando una pared a entramado, se va la agua para dentro, es un problema. Para esto, cuando hago novas en entramado para fabricar, no tenemos que hacer una hora en dos meses. Ah, tengo que cumplir muy bien. Los carpinteros tengo que estar muy muy despertos para hacer así que en el entramado no se va agua durante el montaje. Esto es siempre de Data Wolf, algún concepto de cosas. El suelo. El suelo se puede hacer en contralaminado. Se puede hacer con vigas, viguetas y panel de SMI. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, si quiero tener performance acústica, o sea, si en multiplanta tengo un piso arriba o un piso abajo, se hace casi siempre en contralaminado. Porque tengo un espesor lleno de madera de 20 centímetros, que ya son 100 kilos a metros cuadrados, ya tengo un peso. Sabemos que la acústica se va bastante linealmente con el peso, para eso tener un mínimo de peso ya me ayuda también, después ahí máximo a la máxima me ayuda. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos vivienda monofamiliar, donde la performance acústica del suelo no es muy grande, muchas veces lo hacemos con viguetas. Es más barato que con islam. ¿Ok? Por ejemplo, lo que he enseñado ayer en Chica de Veneza, estas siete plantas, me la han preguntado todo con viguetas y tablero. ¿Por qué? Porque después el constructor se ponía una capa de hormigón arriba. Ahora la masa llega con la capa de 5 centímetros de hormigón arriba. Es otro sistema. Ok, internamente muchas veces se pone, aquí miráis todas las instalaciones para adentro, aquí miráis la calefacción radiante, y una cosa que pasará igual aquí en Chile en algunos años. Hacer casas muy performante se puede ahorrar un montón de sueldos sobre las instalaciones. El problema es que los calculistas de instalaciones muchas veces no creen en esta tipología de edificios. En Italia yo estoy trabajando mucho con esto, porque mira, cliente, tú pones 16 centímetros de asinante en pared y 24 en cubierta, mira que un edificio grande, un apartamento grande como esto, lo vas friando, y en inverno y verano vas a hacer con una máquina que es, ahora hay máquina en la, ¿cómo se llaman? ¿Eh? Caldera. Sí, la caldera, pero no es una caldera, es una, no es una split, es una, con la que se trabaja todo con eléctrico, una pompa de calor. Una pompa de calor. Ahora se trabaja mucho con pompa de calor, ¿no? Que con una maquineta así, tú tienes calor, frío, agua caliente sanitaria, ventilación mecánica, todo en uno, todo en aire. ¿Por qué esto? Porque cuando la, para eso vas con un investimiento muy bajo, hacer todo, porque tienes una casa muy performante, para eso puedes ahorrar mucho sueldo de, de, de la parte de impianto. Pero, quien que hace la instalación, el cálculo de la instalación, tiene que, que creer mucho en esto. Porque se dice, ponemos una caldera más, ponemos un poquito más fuerte la caldera que, eh, si uno dice esto, el cliente, investe sueldo en la ventana, así en la, en la asera aislante, y después lo investe también ahí, le costa mucho. Por eso esto es muy importante, viene a usar de manera justa, las instalaciones con la performance del, del involucro, eh, del edificio. Ok, para ahí se puede hacer lo que se quiere, la cubierta se puede hacer con villetas. Aquí miramos algunas cubiertas. Tejas. Típico es en Italia poner tejas arriba de la cubierta, o poner también lámina. En Italia todo esto, hay el, es como toda la Italia más o menos es, pasajística, es histórica, y, hay toda la comisión pública de paisaje, la comisión pública de historia. y tú no es que venga en tu casa para decir, me gustaría poner una teja, me gustaría poner una lámina, ¿no? Ya está escrito lo que tú tienes que poner, porque ahí se hace así. Punto. Para eso no es que hay muchas, muchas libertades, ¿no? No es fácil, porque en un país muy histórico como el nuestro, se solo tienes que trabajar en el, en cada pueblo pequeñito, hay un mínimo de edificios que tiene ocho o nueve séculos mínimo, uno hay, en cualquier pueblo de diez personas, y parece que cualquier cosa que te vas a hacer es histórica, parece que tienes que hacer lo que te permiten de hacer. También la cubierta, hay cubierta con trasmidencia muy alta de 0,23, o hay cubierta con trasmidencia de 0,2 o 0,14, igual al desfasamiento térmico, si va de ocho horas a diecisiete horas. Hay cubierta que, cuánto costa la cubierta al metro cuadrado, eso depende del elemento que te vas a poner ahí, depende del aislamiento, depende de cómo lo ponemos. Por eso tenemos siempre que entender lo que se habla. Después por afuera se pone el elemento metalico, la tontería, que no sé cómo se llama en español, y aquí hay diferentes materiales. Hay materiales que es la suerte de Chile, que es el rame. No sé aquí, pero es muy barato, aquí el rame. ¿Cómo se llama en el rame? Cobre. 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 Cobre, ah, ok. Cobre. Se llegan de Italia. ¿Eh? Es claro también aquí, si lo tenéis todos vosotros, es claro también aquí el cobre. Ah. Hay muchas cosas. Hay un cobre, hay un aluminio, hay un acero pintado y zincado pintado, hay un mono también ahí. para eso que pongo, depende nosotros tenemos también cualquier cliente en Italia que nos pregunta el cobre, pero costa un montón después la línea de vida, la línea anticaída en toda Europa hay el obligo de poner sobre una cubierta un sistema anticaída permanente permanente, parece cuando tú te vas a limpiar los tubos vas ahí, porque hoy sobre una cubierta se va mucho, una vez no se iba hoy, tienes los paneles fotovoltaicos los paneles para el agua caliente tienes la parambólica para la televisión tienes muchas cosas, para eso algunas veces al año te vas en cubierta en toda Europa hay el obligo de poner línea de vida, el obligo de poner toda la cubierta nueva que se hace el obligo de poner un sistema anticaída permanente aquí también hay un mundo con el cual se podría hablar para algún día también esto es uno de los mundos los productos para el resto ok, cubierta plana a mí la cubierta plana no me gusta plana, 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 plana para mí cualquier cubierta plana que hacemos nosotros como Islando Lomiti en realidad no es plana es plana para el arquitecto, es plana para el programira pero en realidad la pendenza yo voy siempre entregando pendenza ya estructuralmente ya cuando hago el dibujo estructural ya pongo ya la aguas así durante el montaje ya estructural yo se aseguro que pongo la prima la prima guaina, la prima protección y ya se aseguro que la agua se va a donde se tiene que ir ok, esto es como yo voy me va llorando después también sobre la cubierta plana a mí me gusta mucho el fatto de poner algo para ocultar la cubierta así ahí me voy construyendo mi pendencia a mí poner guaina bituminosa en cubierta no me gusta porque después de 10, 15, 20, 25 años voy buscando problemas me gusta poner más lámina metálica poner lámina metálica necesitas de 3, 4, 5% de pendiente ahora si yo tengo esto que me va ocultando la vista puedo crear mi pendencia y portar para afuera el agua seguro cuesta más pero si hablamos de una vivienda de un investidor que hace especulación no pero si hablamos de una vivienda de un privado yo toda la vida le digo investe también en esto que merita opa ¿qué pasó? ¿fuió? ¿pardó? no sé qué ¿qué ha pasado? ¿baco, baco, 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 baco? ¿hay alguna slide? ok, gracias la chimenea como ayer he dicho la chimenea es un punto muy neurálgico cuando se hace cubiertas de madera o casas de madera para entender voy a ver un ejemplo de cómo en Europa hay diferente visión de esto en Italia salvo el Tirol ningún pregunta nada sobre hoy tú haces una chimenea puedes hacerla como tú quieras hasta ahí nosotros estamos trabajando bastante en Suiza y yo como ingeniero italiano he hecho la mudocracia para poder hacer también los proyectos en Suiza Suiza italiana es exactamente a 5 kilómetros más ahí que en Italia en Italia para el tema de sísmica, el tema de estática, el tema tienes la aprobación la oficina que tienes que depositar por todo el cálculo sísmico tengo que aprobarlo, un montón de papeles ok yo estuve en Suiza en el orden de los ingenieros de Venezuela he preguntado, ok, ahora tengo los papeles, tengo que hacer el primer proyecto ¿dónde tengo que depositar esto? ¿depositar? no, lo tienes tú, solo la apertura es por el calculador, si pasa algo te vamos buscando ¿bien? esto es la suiza, o sea, papel, papel es nada, muy simple y la chimenea, ahí hay el obligo de, el proyecto, depositar el proyecto y después lo que hace la chimenea tiene el obligo de declarar que está hecha como el proyecto y como lo que dice el productor y después hay el collaudo, hay un collaudo final que lo hace lo spazacamino, el limpiador de la chimenea que es un, hay un profesional en todos los países alemanos del medio de Europa, que es el limpiador de chimenea, esto, y el limpiador de chimenea dice, tu chimenea no está a regular, tú no tienes la habitabilidad y su legibilidad de tu casa o sea, para entender como los países alemanos, que ante uno probablemente hay mucha cubierta quemada en el pasado para culpa de esto, pongo la tensión muy fuerte, más fuerte aquí que en tema de estática, que yo no tengo sísmica para eso, cualquier cosa que tú haces más o menos, no tiene problema, ok, para entender cuánta tensión hay en este país ahí, esto pasa mismo en la parte alemana de Italia, en el trino actual, tenemos la misma cosa, no, somos lo único, el resto de la parte de Italia, no hay problema, ¿qué pasa? cuando se quema una chimenea, se quema una cubierta, se quema para diferentes motivos uno, porque está hecha mala, o dos, puede ser también bien, para una capacidad calórica bastante baja, y después te vas vendiendo la vivienda, llega un nuevo propietario de vivienda y ahí pone una chimenea que se va toda madera, con mucho calor, es que se va arriba para eso tiene que ser dimensionada, justa por ejemplo, si veais sobre el sitio de ArcaCert, el sistema certificativo, hemos puesto un manual de 70 páginas sobre cómo se tiene que hacer la chimenea, de cuál que no se tiene que hacer lo importante, ¿cuál es? bueno, uno es ir buscando un materiales que está homologado, certificado, tiene su test sobre esto en Europa lo buscamos con Mercado 100, aquí en Chile, no se que Mercado, Mercado Chile, no se que Mercado Sudamérica, no se que tenéis, pero algo que ha hecho el test sobre esta chimenea hay, los números que te digo, cuántos milímetros o centímetros tiene que estar la la cana fumaria, da un material inflamable hay dos centímetros, hay tres centímetros, hay cinco, típicamente se pone un material no inflamable antes de llegar a la madera ok después, se pregunta siempre que el instalador hace él una declaración de que está instalado correctamente así hay una persona que es responsable de la instalación si se pasa algo, me voy buscando la persona que la instalada última cosa, donde tengo el agujero para poner la chimenea ahí poner una tarjeta con la capacidad calórica de la chimenea porque si yo la he hecho pequeña, porque si yo salgo que pongo una pequeñita estufa y después vengo la casa y van poniendo una estufa grande diez veces puede ser que la chimenea no está calculada para esta ok esto es muy, es muy importante porque aquí tenéis bastante fuego en casa para alinearlo, ¿no? hay mucha madera, creo que hay bastante calefacción de madera para eso las escaleras, por ejemplo, ¿cómo se hacen las escaleras? las escaleras se hacen en madera también esto, como lo hacemos nosotros, le ponemos el xalti lleno triángulos lleno de xalti, o de manera mirada esta es la misma escala que después están terminados la misma aquí la miramos antes y aquí la miramos después ahí se lo puedo hacer como yo quiero, poniendo, aquí hemos puesto madera aquí muchas veces se pone también cerámica o mármol y después se pone una lastra de cartonías y se va terminando como se quiera por eso también en mis escaleras es muy fácil de hacer ok, para afuera hay un montón de cosas pero el blower do test, está aquí llego al final de la casa quiero que me hagan, entiendo que se ha tabacado bien en el pasado, hace algunos años no era fácil ver si el tabacador se ha tabacado bien si la empresa ha tabacado bien hoy un blower do test costa muy poco una termocamera no costa mucho para eso, para ver si el tabaco se ha hecho bien es muy fácil para un director de obra y también para el cliente porque el cliente dice, nosotros cuando hacemos casas el cliente nos dice, ok, tú tienes que hacer esta casa hecha así el blower do test tiene que ser menor de 0.6 no lo vas conseguiendo, no te pago la última factura no, es normal, se lo pone como vínculo contractual para eso esto muchas veces para nosotros es el vínculo contractual ok, la casa aguanta esto vamos encasando los últimos sueldos de trabajo ok, esto es lo que pasa normalmente tenemos que conseguir lead platinum si no llego a lead platinum si no llego a lead platinum las ultimas facturas no me la pagan seguro porque es algo de contractual para llegar a lead platinum con una construcción para nosotros puede ser arca gold o casa clima gold o platinum ok, eso es muy importante aquí que me va garantiendo el blower do test que pasa con el blower do test seguro Alicia me lo va explicando mucho mejor que mi aquí se pone esto sobre una puerta blower do hay esta, una venta que pone presión y depresión en el edificio y se va mirando cuánto tiempo, tiempo está en depresión cuánto emplea para perder esta presión, depresión hay un número al final ¿no? muchas veces cual que llega con un hacer blower do test tiene también una termocamera porque cuando no ve donde hay la perdida de aire con la termocamera vas mirando inmediatamente y típicamente se va siempre con un anemómetro aquí vamos mirando con el anemómetro lo pone en fronte a una presa eléctrica porque típicamente siempre es el instalador eléctrico que hace los daños más grandes típicamente siempre 99% del instalador eléctrico que hace los daños ok pero con esto, o sea, tú tienes una casa muy muy cerrada tú vas poniendo presión o depresión donde hay el agujero ahí hay una velocidad del aire muy fuerte porque es como tener un palonchino lleno de agua hacer un pequeñito agujero ahí el agua llega con mucha presión ok para eso con un anemómetro típicamente te vas en cerca de las ventanas típicamente te vas donde tienes los nudos de las paredes te vas donde tienes la conexión de la cubierta con la paredes al 99% ahí es donde hay el remite eléctrico si tienes pérdida ahí vas buscándola sin problemas ¿eh? ¿lo se siente? sí ok vamos adelante miramos algunos detalles del robot 10-15 minutos y después hacemos un poquito de debate bueno la parte de seguridad es nueva ¿cómo se llama? el scaffolding en español ¿cómo se llama? el ponteggio? andamio esto no es latino bueno, si son ponteggio, scaffolding en inglés, andamio ok uno de los problemas ¿cuál es? es que ok en Italia la ley para la seguridad del trabajo es muy muy rígida para eso no se puede hacer un edificio sin tener el ponteggio andamio andamio ok uno de los problemas ¿cuál es? si típicamente llegamos nosotros como aparentes en la obra y llega el instalador de andamios el mismo día cuando subimos el problema es que nosotros como madera somos siempre mucho más rápido de ir a montar andamios es verdad y hay situaciones de peligro donde no tienes la seguridad entonces tú vas más rápido los carpinteros típicamente lo gastas al metro cuadrado para eso no se para y vas en alguna situación de no seguridad o para eso siempre nosotros decimos tenemos que hacer andamios ok tú llegas dos días antes te dejo dos días de ventajas y después llego yo con la madera este es un problema de seguridad que siempre se propone típicamente se trabaja casi siempre con aquí hay una grúa grande pero típicamente nosotros trabajamos con el camión y con la grúa así se pone ya los elementos del camión y se va con la grúa y se lo pone ¿de cuánto tiene que tirar la grúa? yo siempre pregunto ¿qué grúa tienes en obra? y yo te corto los paneles para esto peso tú déjame el plano de tu grúa déjame los kilonewton en algún punto que tú máximo puedes levantar con esta grúa y yo durante mi proyecto constructivo ya te voy cortando los paneles para esto peso ese es un aspecto logístico para el cual hay un poquito los dos paralelos entre los dos sistemas constructivos este es el los dos edificios cinco plantas hecho uno en tramado y uno en contralaminado hecho hay intento hace algunos años y estos son los dos en tiempo estuve que estamos paragonando dos coches de Fórmula 1 el tradicional es la Fiat Panda y porque aquí lo hemos hecho en cinco o seis semanas aquí estaban cuatro semanas para eso son siempre dos pero aquí los dos meses antes han trabajado los trabajadores en el estabilimiento productivo a fabricar todo aquí lo hemos producido tras guía de trabajo en el estabilimiento productivo para entender para eso en el tramado de hierbas hay mucho más valor de personas que trabajan aquí hay mucho más valor de tecnologías que trabajan ¿y el costo? el costo es... parece increíble mas el costo del 1% nosotros hemos hecho los dos la estructura el pie de uno del otro el 1% aquí tienes menos metros cúbicos de madera mucho menos metros cúbicos de madera mas mucho más trabajo de personas aquí tienes más metros cúbicos mas mucho menos trabajo de personas ok para eso al final estaba el nivel del 1-2% en Italia con el costo de los trabajadores italianos hacer el mismo paralelo aquí en Chile podría ser el 4-4% mas no es más si nosotros los trabajadores bueno en Italia nos gasta nos costa totalmente a la empresa 2.500 euros al mes como gastos de total para la empresa ¿no? si si porque la transacción en Italia es el 50% porque la mitad Italia trabaja, la mitad Italia no trabaja para eso la mitad que trabaja tengo que pagar por los otros que no trabajan ¿no? para eso es es una lógica toda italiana es mas o menos el doble que aquí, dos veces y medio que aquí el coste del trabajador hablamos de un factor 2 cierto no no en nuestro caso no al entro la contropareida interna para eso hablo de la parte estructural sacando el valor del aislante que pongo para dentro lo he sacado de esto de esto de esto paralelo si lo haces mucho mas prefabricado su obra final la diferencia es un poquito mas alta porque ahí tienes una prefabricación muy fuerte algún detalle esto es un social housing de la parte alemana digamos de Italia donde yo vivo Tentino Toadice ¿no? donde han puesto un X-LAM un capote de de 16 centímetros y una contropareida interna hablamos de una transmitante aquí no tengo la resistencia han hecho un social housing que me gustaría a mi también tener una casa social housing como esta han hecho un social housing de quasi pasivo es increíble y ahora aquí algunas cosas sobre la cubierta también la cubierta la cubierta estaba a 24 centímetros de 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 aislante o sea el aquí algún detalle de como están hechos los detalles etcétera alguno del contaminado aquí alguna imagen de de obras del tramado la vista de arriba del tramado con los suelos a viguetas del tramado se ha hecho suelo a viguetas y después se ha hecho una capa colaborante para la acústica de 5 centímetros del edificio de Isla se ha hecho todo en Isla con un suelo también diferente aquí se han hecho después test de vibraciones test acústicos se han hecho todos los testes porque este es un proyecto del social housing de Trento junto con la Universidad de Trento y la Universidad de Quebec en Canadá lo mismo de los edificios lo han hecho en Canadá y también ahí han hecho valutación de coste valutación de todo con todas las investigaciones sobre violaciones sobre muchas cosas por eso estuvo bastante interesante como la protección de los suelos cuando lluvia se pone una protección del suelo tipicamente esta cuando termina el edificio se tiene que nevar porque aquí cuando se omite la hecha no la nevada un poquito de agua se ha ido abajo esta es una barrera de vapor y abajo está todo negro y no es bueno todavía es solo superficial no pasa nada pero no es bueno todavía para eso sí es una protección temporánea que cuando presto seguridad al edificio tengo que sacar pilares para entender un 5 plantas de manera es mi proyecto del 2007 estuve muy bueno por el proyecto esto trabajé bastante nunca he visto un sueldo pero la empresa lo asesoró pese a que me comisionó el proyecto pero estuvo un buen trabajo el pilar abajo de 5 pianos será 24 x 24 cm para entender cuánto aguanta la madera con presión las paredes de islam 137 milímetros las paredes de entramado de 0,8 cm 5 plantas para eso para entender cuánto la madera puede ser transformante y cuánto me voy ahogando de espesores de de muros esto le dicen aquí estaba la escalera de hormigón solo porque la asociación de Dilizia de Trento en 2007 cuando han hecho el proyecto y dicen mira el vino tienes que ponerlo en hormigón hacemos esta madera queremos de hormigón gracias cliente queremos de hormigón un poquito de hielo son 5 plantas 1 2 zona no mucho sísmica más un poquito de sisma aquí es un poquito de hielo también una vista de arriba del montaje esto es el suelo cuando la rompe luz de la madera laminada y arriba el suelo de contralaminada la cubierta esto estaba las dos torres que subían esos son ahí terminada 5 o 6 años ok esto es un ejemplo estamos en el lago de Garda aquí es un ejemplo de una sopraelevación sobreelevación aquí aquí era la mañana de un día de octubre noviembre trabajando aquí era la tarde el mismo día aquí está el camión aquí estaba sobre una estrada estatal para eso nos han dejado solo muy poco tiempo de estar en la estrada estatal un poquito de tiempo también abusivo lo hemos usado nosotros a permiso y pero en 8 horas de trabajo estuvimos ahí hacer sobreelevación en el centro histórico en toda Europa en todo el mundo es algo de imbatible desde el punto de vista de la velocidad desde el impacto que tiene ahí en la calle en la ciudad el ruido no hay ruido solo atornilladores y poco más para eso tiene ventajas muy muy importantes y después se puede hacer arquitectura bastante esto es un edificio que todas las veces que lo miro digo ¿cómo está ahí? todavía no lo he entendido no lo he proyectado yo lo he proyectado a mi compañero pero no tiene pruna aquí está todo sin coluna y esto es lo que he enseñado ayer con arquitectura bastante moderna esto es el edificio para niños todo bajo tierra y todo curvo para eso ¿eh? ah se ha puesto todas piezas de CLT de 50 centímetros y después redondo se ha hecho internamente y redondo se ha hecho por la cueva a metro cuadrado he costado dos veces que hacer lo de este niño pero muchas veces el arquitecto no es el que paga y nada se ha llegado al final podemos hacer un poquito de de debate si 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 está ahí se ha hecho que el número de capas atendiendo a las de las límitas es un condicionante que ya fija a lo mejor la solución si prescindimos de eso Yo creo que el reducir del espesor de las capas transversales siempre es eficiente. Siempre es eficiente porque se produce más inércil, porque tienes trabajando en el sentido bueno las láminas de mayor espesor. Gana rigidez, porque el problema de la rigidez efectiva del conjunto tiene que ver con la probabilidad de los excesos. Cuando hay esfuerzo cortante, arrasante y cuando es así es rodadura. Entonces las láminas transversales tienen un efecto rodadura. Cuanto más espesor, más rodadura, menos eficacia. Y luego incluso con el fuego. Claro, es decir, en el momento que pierdes la lámina buena, la siguiente es... Entonces como al final el consumo de madera es idéntico. Porque las transversales, los finales de la misma madera, lo razonable, olvidar los suministros, que está claro, es un condicionante básico, pues por ejemplo para 160 milímetros sería más razonable hacer 40, 20, 40, 20, 40. Es que qué hacemos nosotros. Sí. Que equilibrarlo todo con láminas de 30 y 30. Claro. No, claro, o sea, toda la satisrafía está estudiada para siempre ir en esta dirección. Pero cuando hablamos de las paredes, las 100, el concepto es que mi competitor no es nunca uno... Nos envolvemos siempre en la parte económica. No es nunca un otro que hace cinco capas, más es uno que hace hormigón. En cinco capas tienes todo, más finger joint. Cada cual que te vas planando es siempre cinco milímetros para la tabla. Más tengo dos tablas más, son cinco por cinco milímetros que te vas planando, perdiendo de material. Para eso se llaman más cúbicos. Vas siempre comprando un 100, más le estabas perdiendo más cúbicos. Para eso, en suelo, el tema de cinco capas es siempre obligatorio. Para mí, rigidez, trabajando en dirección. En su suelo, prácticamente nunca ponemos tres capas. Sobre la pared, casi siempre yo voy a ir poniendo tres capas. Porque el 100, el 120, después de tres capas, más que 120 no se hace. Porque la máxima lamela que se trabaja es el 40. Para eso, después de 120 es siempre más capas. Pero lo que te he dicho es verdad. Porque más capas tienes, te me da otra talla. En fact, extremizando, esto se va a un micro laminado cruzado. Extremizando, esto se llega ahí. ¿Veis que asegura el tema de eso? Y otra cosa que también es interesante. Que yo creo que hay alguien que me lo ha planteado, que no estoy seguro si se ha llegado a fabricar. Es el lugar, el hacer las láminas transversales discontinuas. En realidad, si lo que necesitamos es un elemento que estabilice desde un punto de vista muy etostérmico y tal, no necesitamos ponerlas en contigo. Podemos irlas separando de tal manera que ahorras volumen de madera... Hay un francés que ha hecho esta investigación. El estudiante, es un PSD, es un italiano que trabaja en mi equipo. Trabaja este tío aquí de Reggio Miglia. Y el aneccio también para la producción y ahí se va alternando una tabla aislante, una tabla aislante, una tabla aislante para tener también... Pero a nivel industrial... Sí, sí, con aire. A mí no me gusta mucho el aire parado ahí, porque un aire parado a mí me pone miedo cuando no es micro parte. El aire parado a un gran volumen a mí me pone miedo de condensión interstitiales, y de cosas. Es algo que me pone miedo. Preferiría aislante, sí. Aislante, tabla aislante. Esto francés lo ha planteado, lo está produciendo. Muy pequeño, son dos o tres mil cúbicos de producción, casi nada. ¿Y el ambiente productivo no es más simple sin pegar la tabla porque vas apoyando una contra la otra que está haciendo las situaciones o cuidando qué? ¿También puede haber algo de eso? Seguro lo establecimiento... O sea, depende de cómo vas proyectando el establecimiento productivo, porque gente que vende maquinaria hay mucha gente que vende tecnología muy poca, ¿no? Para eso, si tú te lo vas planteando tú, te lo vas dibujando tú, lo vas haciendo con una empresa que hace esta maquinaria, puedes hacer lo que tú quieras. Los establecimientos productivos que hoy hay en el mercado están todos por tablas una acerca de la otra. Si yo pienso hacer esto en mi establecimiento productivo, tengo que modificar casi todo. Para eso no es posible. Pero esto francés lo está haciendo. Esto francés lo está haciendo y algo está haciendo. Una pregunta, ¿cómo impermeabilizan los balcones? Para que no entre el agua, no hay puertas, no hay balcones. Ahora, esto lo dibujamos aquí. Hay diferentes... Soy olvidado. Soy olvidador. 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 Gracias. Mi pendiente y el pendiente fuera, pongo otra lámina aquí y aquí arriba pongo mi cerámica. Tipicamente nosotros ponemos siempre cerámica sobre mi elemento. Después, ¿qué es el parapeto? Esto aquí. Lo voy a poder fijar aquí y arriba aquí, fijándolo ahí o haciendo también... Por ejemplo una cosa es muy... ¿Para abajo? Para abajo, tipicamente me hago una... Un controsofito y me pongo una lámina de fibro y eso, me lo voy haciendo blanco, si lo quiero blanco. O, si esto lo quiero con viguetas, esto lo vuelvo a hacer viguetas. Por ejemplo esta. No, esto está blanco, está bastante, bastante. Sí, sí, está bastante aquí, sí, sí. Con poco pendiente para afuera, exactamente. Yo diría que es un factor de percepción del riesgo que pueden tener algunos arquitectos o ingenieros. O sea, estos sistemas cuando tenemos la pared en un centro interior. Imaginemos que tenemos la losa, decílete. Tenemos los bolos. Tenemos los gerrágenos, ¿no es cierto?, que tienen sus patinas diagonales para comer al plástico. Por lo tanto ahí nosotros vamos a poner el radier, podemos pasar a la instalación. Pero igual es una faena húmeda que te va a obedecer un tanto el borde del CLT. Entonces le ponen un polietileno ahí, previo a tirar... Típicamente no pongo un polietileno. Entonces si es para afuera, me voy a poner una lámina metálica. Dibújame lo que te hubieras dicho, por favor. No eres un arquitecto, ¿no? Para ese dibujo seguro mejor que a mí. No, pero no. A ver. Claro, voy a estar en el lado. Llevo en el lado. ¿Dónde? Vendamos a hacer los cortes. Normalmente son tres capas de CLT que tenemos. Tenemos nuestra loza que pasa, y aquí vamos a hacer nuestro corte. Y se repite. ¿Qué? Entonces tenemos los anclajes, ¿no es cierto?, que suele soplar. Los downes, todo, ok, perfecto. Bueno, entonces acá nosotros, por ejemplo, vamos a tener, vamos a pasar nuestro... ¿Homigón, aislante, cualquier? Sí, la sobreloza, ¿no es cierto?, 5 a 6, ¿no es cierto?, y allí pasa... ¿Con qué material está hecha esta con cemento? Ok. Entonces, y aquí ponemos unos ciertos... un afinado y ponemos nuestro material. Bueno, aquí, lo bueno de esto es que nos permite tapar esas patitas, para que no entiendan, o sea, las patitas diagonales no las vemos. Nosotros, ¿qué vamos a ver?, es el resto de la pletina para arriba, pero acá nosotros después ponemos... Unas puntas patitas. Para el caso de los recintos húmedos, ¿qué proyectamos? Un encintado chiquito, de dos por dos, ¿no es cierto?, dos por dos, dos por dos, ponemos una placa y pasamos todas las tuberías. Exactamente. Para los recintos húmedos. Para los recintos secos, la norma, con estas tres capas, cumplimos tranquilamente un F30. Si le ponemos una placa de volcanita... R... ¿Cuánto? R... Ah... Por dentro, llegamos a un F90, cuando le ponemos una volcanita de 15 milímetros. ¿Sí? Con 15 que hemos estado nosotros, llegamos a F20. Por lo tanto, claro. O sea, aquí me pasé para otro lado, que es un tema que cumplimos con el CDT. Más esta placa, sobradamente llegamos a un F60 y F90. ¿Ya no? El tema es esto. Eh... Aquí vamos a poner, ¿no es cierto?, hasta sobre radiar, sobre las capas del CDT, que es la losa. Sí. Pero esto por ser una faena húmeda, porque es un radiano, etc. Entonces, eh... ¿Ustedes lo cubren acá con colestileno, o lo tiran así, directo? Ahora, eh... Ahí, por ejemplo, de los baños, donde hay mucha agua, mucha humedad, etc. Típicamente nosotros ponemos un polietileno de seguridad. Claro. En un baño, un polietileno de seguridad lo ponemos. Típicamente en otro sitio, no. ¿No lo ponemos? No lo ponemos, no, porque... Tiene... O sea, si, el tema herencia, pero también mientras el hormigón seca, que va humedad. No, ve, se pone... No, si esto es hormigón, seguro. No, si esto es hormigón, aquí lo ponemos seguro. No, no. Ok. Si esto es... Perdón. O sea, aquí hay agua, no hay potencialidad de agua de una instalación. No hay agua. No, no, no. Pero es eso contigo. Pero también cuando se hace la capa colaborante sobre la madera, siempre se pone un freno a vapor. Claro. Un freno a vapor que es impermeable. No, no. Claro. Esto siempre. Y ahí van las cañerías. Se rellenan. Y uno tiene que cuidar que entra la cañería y esto que... Esto es... Esto es tierra. Aquí es el... Aquí van los... Ah, es cierto. Aquí tenemos la otra planta, que es abajo. Estamos en la planta también. Ok, ok. ¿Sabes lo que pasa? Que si esto se hace bien, no tienen ningún problema. Pero si no pueden cuidar, van por estas capas... Y en este caso, cuando pasas con la placa para acá... Bueno, los alemanes te recomiendan que todos estos elementos que están aquí, todos los cortes lleguen hasta aquí, y ojalá salen en tus metales. Y si pasas, este es el cuidado... Atención, que esto es madera. No es un bigol. Para eso... Puente térmico hay casi nada. Porque la madera no es un puente térmico. Pero tienes que proteger la viento. No, eso sí, seguro. Está protegido aquí, aquí, vamos, aquí. No, está protegido aquí. No, claro. Esto es seguro. ¿Y el proceso de traguado? Ahí en eso llegó la vía del CVT. ¿Tú lo tienes que mojar? 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 Por eso estamos conversando. Tienes que tener la precaución de poner aquí una mezclana que retorne. Entonces, así tú confías. Ahí pasas después las tuberías, ¿no es cierto? Para pasar leche y todo de calefacción. Ah, y luego ponemos nosotros una malla en marcha. ¿Una? Una malla en marcha. Una malla. Una malla. Una malla de cero. Una malla de cero. Lo ponemos acá, ¿no? Sí, sí. Nosotros hacemos así. Si esto es la pared. Eso es el suelo de CLT. ¿Ok? Nosotros aquí ponemos... Se departe a poner las instalaciones. Para eso tenemos algún tubo aquí, algunas cosas, etc. Aquí se pone típicamente un cemento ligero. Muy eligerido. No estructural. Ligerido. De 4, 3, 4 centímetros. Solo para cubrir los tubos. Solo para cubrir los tubos. Después ahí arriba depende. Si tengo la calefacción radiante, pongo un aislante de 4 centímetros. Y arriba pongo un hormigón que no es estructural, pero que es donde pongo todo el elemento radiante. Esto es lo que habitualmente hacemos, ¿no? Si no tengo esto radiante, me puedo olvidar de esto. Arriba de esto hago directamente un pequeño hormigón. Pero no es estructural, no es una capa colaborante. Sino un hormigón para poner la cerámica. Sí. Después ahora en Europa se están desarrollando muchas de estas sin agua. Hay muchos materiales donde agua no se va tampoco, es todo seco. Y hay todos estos materiales, estos materiales todos hechos sin agua. Muchas veces se puede poner también, depende después del uso de las cosas, elemento de madera, llenarlo con material seco. Ahí arriba pongo una fibra de yeso y ahí arriba pongo una... Para esto acústicamente aguanta mucho menos. Se hace siempre que hace un proyecto acústico. En cuanto a hacer las vidas colaborantes. Si. 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 Y comer todo. Ahí seguro lo va explicando el buen Simone. Entonces al contrario, si voy a tener mi mitta, tengo... Marcembrado. Tengo mi hormigón. Aquí tengo los conectores. E aquí Sitting centralmente tengo siempre una protección. Aquí tengo mi hormigón. Para esto acústicamente ya esto me da peso. Yo aquí arriba, depende del que quiero hacer. Poco pone un... Si pongo los tubos aquí. Poco otro. Alje argentino, copre de tubo. y después aquí arriba un poquito de hormigón aquí tengo siempre una tela una tela de protección cuando pongo algo de húmedo tengo una tela si, no hay húmeda porque hay un freno de vapor que va protegiendo la madera tengo el conector que me va garantiendo la conexión mecánica con el 45 grados que me va garantiendo la conexión mecánica puntual pero ahí yo tengo siempre un algo si no, porque los conectores de Rottoblash han un filete han un fin de filete que se va a cerrar el bug de agujero pero si hay agua se va a casi nada ok las laguna y media podemos ir a vosotros aplausos 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 Gracias por ver el video